Mateo capítulo 20 versículo 28 Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate para muchos. El servicio a los demás, la hospitalidad a los demás, la sanación a los demás, el rescate a los demás, las obras de servicio que hizo nuestro Señor, nos invitan a que nosotros también podamos invitarle. En el ámbito económico, el servicio es la prestación de actividades que yo ejerzo y que se las doy a otra persona para satisfacer sus deseos o necesidades y muchas veces a cambio de un intercambio monetario. Cuando hablamos de nuestro servicio a la iglesia es totalmente diferente porque en este caso yo soy quien cede mi tiempo, soy quien cede mis habilidades, soy quien cede mi experiencia, mi conocimiento y los pongo al servicio de los demás. En una palabra podemos decir que pongo mis dones, los que el Señor me ha regalado para el bienestar común. Todos estamos llamados individualmente a ejercer un servicio. Un servicio en donde yo pongo en práctica los dones, los talentos que tengo. Hay una frase común que escuchamos la cual dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto es muy cierto porque cada uno tenemos ese conocimiento, tenemos esa habilidad, tenemos esa experiencia que podemos compartir y ponerla al servicio de los demás. Papa Francisco dice acerca del servicio, es acoger a la persona que llega, es atender a los necesitados, tratarlos con ternura, con comprensión. La verdadera discípula que lavó los pies de muchos necesitados, de muchos pobres, que limpió las llagas de esos enfermos, la cual atendió ese llamado de Jesús de servir al prójimo, es nuestra madre Teresa de Calcuta. Recordemos que ella donaba todo su tiempo, donaba su servicio, hablaba del amor, defendía a los más indefensos, curaba a todos esos leprosos, sin importarle si ella se iba a contagiar o no. Primera de Corintios capítulo 12, del versículo 4 al 7 San Pablo nos está diciendo entonces que cada uno tenemos un apoyo. Tenemos un aporte, tenemos esa donación, tenemos esa característica de dar porque el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno una habilidad, un talento, una experiencia la cual tenemos que poner al servicio de los demás. Hay muchas personas que tienen títulos universitarios, los cuales pudieran beneficiar muchísimo a otras personas de escasos recursos o bien a investigaciones científicas, a investigaciones de curaciones de enfermedades, en el caso que sean doctores con maestría y especializaciones o por qué no necesite aquellos que son profesionistas en cuanto a la psicología y que puedan atender a muchas felices de nuestra iglesia, quienes están afrontando situaciones de depresión, de ansiedad o de otras enfermedades mentales. También quiero decir de los que no tienen una profesión con un título universitario, pero que son muy eficaces, que son muy talentosos en cuanto a un oficio o a una obra. Tenemos albañiles buenísimos, tenemos costureras buenísimas, tenemos amas de casas que pueden limpiar súper bien, que pueden ejercer un papel dentro de nuestro servicio hacia la iglesia. Les quiero compartir esta oración de Madre Teresa de Calcuta, dice El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz. El amor no puede permanecer en sí mismo, no tiene sentido, el amor tiene que ponerse en acción, esa actividad nos llevará al servicio. Jesús decía, la miez es mucha, pero los trabajadores son pocos. Y esto es lo que nos pasa, estamos tan acostumbrados a ver que todo está organizado, pensamos que no hace falta nuestra ayuda, que no hace falta nuestro servicio. Otros, porque tenemos miedo, porque no sabemos cómo ofrecer nuestra ayuda. Ya con la oración que Madre Teresa nos dice, es de que nuestra fe la tenemos que poner al servicio de los demás, cuando tú das servicio, es ahí donde ponemos en acción el verdadero amor y servicio a nuestro Dios. El Señor Jesús nos invita que para ser grandes debemos de ser nosotros servidores de los demás. Así que pregúntate en tu comunidad si está haciendo falta algún servicio. Puedes ser ministro de Eucaristía, puedes ser lector, puedes ser miembro del coro tocando un instrumento musical o bien cantando, puedes ser un ministro de bienvenida, puedes incorporarte como miembro de un grupo pro vida, etc. Hay un sinnúmero de actividades dentro de nuestra iglesia. Así que te invito a que te acerques y preguntes cómo puedes tú servir y dar esos dones para el beneficio de los demás. Te invito a que sigamos viviendo para servir y poner en acción el amor a nuestro Dios y al prójimo. Te invito a que sigas viendo mi canal de Palabra de Vida Eterna y puedas consultar otros temas. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!